¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y al primer vídeo de libros de este año. Va a ser un vídeo un poco mix, vamos a hacer wrap up de lo que llevo leído en lo que va de año, aprox enero o febrero. Después os voy a hacer un book haul de los libritos de mi cumple y vamos a hablar también un poco de mis objetivos de lectura para este 2024. Así que vamos a empezar. Bueno, deciros que Topinchi está aquí detrás, no sé por qué. Jowis está por aquí. Ven a decir hola, ven a decir hola. Así que igual los oís por aquí. Están un poco pesados que tienen ganas de mimis, que no os he hecho mucho caso, llevo todo el día trabajando. ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos a empezar con el haul, porque tengo unos cuantos libritos que enseñaros. La verdad es que yo iba... Bueno, vamos a empezar con el opio, ¿vale? Con el opio, porque sabéis que soy una obsesa de esta mujer. Es precioso. Es el tercer tomo de Crescent City de Sarah J. Mas. ¿Me he leído el segundo? No. No. ¿Me acuerdo de algo del primero? Poco. Así que este año quiero volverme a leer el primero, leerme el segundo y atacar con este, que ya los tengo los tres. Es que me parecen ediciones, o sea, las portadas son las tres absolutamente preciosas. El nivel de detalle, el doradito, el señor tochón, que es... Y lo bien que huelen los libros, ¿eh? Lo tenía comprado en preventa desde antes de finales de año. Salía en enero, así que... Esto fue como autorregalo de Navidad. ¿Qué más? Es que no hay nada más que decir, es Sarah J. Mas. O sea, no. Luego, este año, aparte de leer mis libros didácticos, que sabéis que son estos libros sobre cosas random, de... O sea, libros que no son de ficción. Este año me quiero formar un poquito más y me quiero meter más en el tema de las finanzas, sobre todo finanzas personales, cómo, pues, aprender a gestionar mejor el dinero... Y todo viene porque descubrí a esta autora, que es Natalia de Santiago. Me he leído su libro de Invierte en Ti y de ahí que me comprara este, porque me gustó mucho el primero que lo tengo en digital. Y entonces, pues, cuando fui a comprarme el que os enseñaré ahora, lo vi y dije, venga, vamos para allá, porque esta mujer me gustó mucho. Y... Y me cogí este, que es Invierte con poco. Haz que tu dinero crezca, que es un poco para empezar a aprender cómo hacer que el dinero te dé dinero, ¿no? Pues, en vez de tener la cuenta del banco ahí con el dinero muerto, pues, cómo puedes ir empezando a invertir y cómo mejorar un poco tu situación financiera. Así que, el tema de finanzas, psicología del dinero y todas estas cosas es un tema que es importante para mí este año porque quiero mejorar mi relación con el dinero y con el tema de las finanzas personales. A todo esto, yo iba buscando este libro, ¿vale? Este libro, que esto es toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio. Y es que esto me parece que es algo que se tendría que enseñar en el cole, que tendríamos que hacer qué es la renta, qué son las nóminas, cómo leer una nómina, las facturas, los impuestos, lo que pagas, lo que no pagas... Y es algo que, si no te enseñan en casa, no lo aprendes, ¿no? Y esto básicamente pone un manual sencillo de economía para entender cómo funciona el mundo y saber qué hacer con tu dinero. Así que, bueno, básicamente te explica un poco las cosas del mundo, haciendo así palabras interesantes de economía. Tengo ganas de leerme este a ver qué tal es. Porque el de Invierte en Ti, de Natalia de Santiago, es un libro más para aprender cómo hacer tu presupuesto personal, cómo llevar las finanzas de la casa, si invertir o no invertir en... Pues que sí, pues esto, ¿no? Alquilar o no alquilar. Bueno, es como bastante aplicado. La verdad es que a mí me gustó mucho porque lo tiene como organizado también por fases. Y a mí sabéis que eso me encanta. Y este, pues a ver. A ver qué tal este. Y, bueno, me llevé estos dos, porque ya os digo que estoy en este mood, ¿vale? Y luego encontré dos libros que aparecieron ahí... Es que de verdad, ¿no puedo grabar? Ponte aquí a dormir. Ponte aquí a dormir. A dormir aquí, encima la boca. Muy bien. Está muy tonto. Está muy tonto. ¿Qué? ¿Qué quieres mimos? Sí. Muy espesoso. Pues esto que yo estaba mirando en la sección de esto, ¿no? Me ha estado en el FNAC. Y hay una editorial que a mí me gusta mucho, mucho, que es Blackie Books, que son los que editaron el famoso Kakibo, que es el método de ahorrar japonés. Y encontré estos dos libros, que es de una colección, creo que hay dos más. Y, obviamente, los quiero coleccionar porque son preciosos. Son de tapadura. Son edición... O sea, son preciosísimos. Este es La gran historia visual de la filosofía. Que es muy chulo porque te explica... Está muy bien. Está súper ilustrado. Y te explica un poco todos los movimientos filosóficos. Mira, justo el mito de la caverna. Lo que aprendemos todos en Blackie. Y me pareció muy guay. Como para tener un poco un tastet. O sea, hacer como un tanteo de la historia de la filosofía. Con esta versión así como más ilustrada. Y aparte es que es precioso el libro. Y ojo, porque esto ya es para rematar, que me encantó. Que los autores son Masato Tanaka y Tetsuya Saito. O sea, se... Japoneses. Japón me persigue, chicos. Japón me persigue. Y luego de la misma serie encontré este. Que es La gran guía visual del cosmos. Es básicamente una guía con sencillos gráficos e ilustraciones para entender los conceptos clave del universo. Y dije, mira. Me parecieron los dos súper interesantes. Y es que son... Están súper bien hechos. Está súper bien explicado. Con todos los dibujines. Y este también. Este es de Toshifumi, Futamase y Toshihiro Nakamaru. Y las ilustraciones son de Yu Tokumaru. ¿Y este? Ah, no lo pone aquí. ¿De quién son las ilustraciones? No sé, pero... Hay otro del libro de las matemáticas. Que no me hace especial gracia. Pero son cuatro. Y luego había otro... Creo que eran tres de ciencias y este de filosofía. Pero me parecen preciosos. Y voy a intentar cazar los otros dos para tener la colección entera. Porque son libros así distintos. Que te ofrecen esta primera tanteo de todos estos temas así en una visión más general. Y que no sé, me parecen muy chulos. Mira, curiosidad es que te encuentras así porque sí. Y mira, pues guay. Es precioso, de verdad. Este es mi haul de libros de cumple. Exceptando este que es así un poco de Navidad. Pero os lo quería enseñar porque es precioso. Dejadme que cotilleé yo mi chuleta. Y vamos a hacer ahora el wrap-up. Tengo el iPad aquí para revisar el tema de Goodreads. Que la verdad es que voy apuntando los libros que me he leído y tal. Pero no estoy haciendo reviews ni estoy haciendo nada. Pero sí que voy intentando mantener ahí al día los libros que estoy leyendo. Entonces, todos los libros que me he leído este año son en versión digital. O sea, en libro electrónico. Por lo tanto, no tengo para físico para enseñaros. Pero vamos a ver esta lista. Porque empecé el año leyendo sobre cositas de Japón. Sabéis que todo lo que sea filosofía de vida japonesa, historia de Japón y todo esto me apasiona. Y encontré un librito que tenía desde hace tiempo en la wishlist. Que es Gambate. Os dejo la portada por aquí. Y es básicamente la filosofía que tiene la sociedad japonesa. De esfuérzate al máximo. Vamos, inténtalo. Tú puedes. El fighting, ¿no? El fighting coreano. Pues en el Gambate. Gambate. Y empecé el año leyéndome ese libro. Luego me he leído varios libros de literatura japonesa. Porque es algo que quiero ampliar este año también. Bien, me he leído mi primer libro de este famosísimo autor japonés. Conocido a nivel internacional. Haruki Murikami. Me he leído Men Without Women. Porque no quería empezar con un de esto como el de Kafka o el de 1084, creo. Me he leído este libro y la verdad es que... No es que no me gustara, me dejó bastante indiferente. Es un libro como de diferentes historias cortas de las relaciones entre hombres y mujeres. Que hubo un par que me gustaron mucho. Pero el resto fue como un... No acabó de... No acabó de gustarme mucho. Pero bueno, eso no quiere decir que no le vaya a dar otra oportunidad con otro libro. Ese ha sido de momento la lectura un poco más meh de este año. Siguiendo con el tema de la narrativa japonesa. Me he leído dos libros que me han robado el corazón. Uno de ellos es el de la librería Morisaki. No sé cómo se llama en castellano. Pero en inglés es The Issa de Morisaki Bookshop. De Satoshi Yakisawa. Precioso. Ha sido un libro que me ha gustado mucho. Me han echado desde el primer momento. Y es un libro que... Me veía como bastantes paralelismos con la protagonista. Y me ha gustado mucho. Tengo muchas ganas de que salga el segundo. Creo que sale a este verano. Y muy rapidito de leer. Muy dinámico. Muy diferente. Generalmente la literatura japonesa me atrapa. Porque es una lectura muy diferente a lo que estamos acostumbrados a... En plan, más así, rollo occidental. Y la verdad es que este me gustó mucho. Y el otro... ¡Qué llorera! ¡Qué llorera! ¡Pero qué preciosidad de mi libro! ¡Pero qué llorera! Swing Beat Paste. ¡Dios mío! O sea... ¡Wow! Es un libro... Es un libro que la verdad es durillo. Porque trata sobre... Bueno, espera. No, que esto... A ver, un momento. No puedo decirlo porque si no es spoiler. Bueno, es un libro que trata la vida del protagonista. Que trabaja en una tienda. Y está un poco así como en un limbo en su vida. Luego conoce a una señora. Y se crea una relación muy especial. Y poco a poco entran más personajes. Y bueno, es que ya sabéis que se me da muy mal hacer la sinopsis sin hacer spoilers. Pero es un libro durillo pero que vale mucho la pena. O sea, qué llorera pero qué bonito. Me gustó mucho. Este, de verdad, ¿eh? De estos que... Te hace sufrir pero para bien. Luego para bien. Este ha sido de mis favoritos. Otro libro así de filosofía japonesa, de estilo de vida, japonesa, me he leído. En castellano es El arte de vivir con sencillez. De Shun-myo más uno. Sí, más uno. Este son... Bueno, o sea, es muy rápido de leer. Porque son básicamente como... Te hace como una frase. No diría tips. Pero son como capsulitas. Con igual una página, dos como mucho. Desarrollando el tema. Sí que ha habido cosas que me han gustado y que me han aportado algo. Habla muchas cosas generales sobre el Ichiuchi-e. El Ikigai. El Wabi-Sabi. Bueno, como diferentes aspectos que son ahora ya bastante conocidos de la filosofía japonesa. En plan del estilo de vida japonés. Pero este se centra mucho más en el tema del zen. El cómo desarraigarte. El cómo no vivir tan atado a las posesiones materiales. El centrarte en hacerte mejor a ti mismo. Para alcanzar la iluminación. O sea, hay momentos que es un poco... Se me iba un poco de mi estratosfera, digamos. Pero bueno, no ha estado mal. Creo que he puesto un dos o un tres. No ha sido de los que más me ha gustado, la verdad. Pero sí que ha habido un par o tres de apuntes que me han gustado. Libros diferentes que si os apetece aprender más sobre estas filosofías y tal. Están bien. Porque ya os digo, son como lecturas bastante rapiditas de hacer. Después. A nivel de libros de autoayuda o de psicología o de salud mental, etc. Me he leído A Happy Shining Person. Este fue un poco... Un poco durillo. Es la historia de una hermana de trillizas. Son tres. Y explica un poco cómo fue toda su adolescencia. Cómo llegó al punto en el que tuvo que lidiar con muchísima ansiedad. Muchísimo síndrome del impostor. Luego también depresión. Es un libro que si estáis en un momento complicado yo igual no os lo recomendaría. Porque para mí ha sido muy triggering, la verdad. Me costó bastante leérmelo y acabármelo. Porque había partes que me tocaban de cerca y se me hizo un poco cuesta arriba leerlo, la verdad. Pero bueno, tiene siempre como ese punto final en positivo de que te cuenta ya toda su experiencia y que ya pues lo superó. Que ahora está muchísimo mejor. Cómo no, mirando hacia atrás ahora valora todo lo que ha crecido, todo lo que ha aprendido. Y bueno, en ese sentido sí que me gustó. Pero os digo que fue bastante... Triggering en el sentido de que... Tocaba muy de cerca y... Me ha hecho sufrir un poco. ¿Por qué eres tan bonito? ¿Por qué eres tan bonito? Uy... Uy... Es más... Uy... Es más pesado. No charries. No charries. Así que la van. Calla. Siempre hace esto cuando se me da... Hazme caso. Hazme caso. Espachúrrate, espachúrrate. ¿Qué más hemos leído, Cris? ¿Qué más hemos leído? Vale, el de Invierte en Ti, que os comentaba, de Natalia Santiago. Y luego un libro que ha sido un poco mi primer libro en tema de finanzas y dinero. Lo que pasa es que es de un autor americano, por lo tanto... Creo que me va a costar... Por eso también me he decantado por autores españoles, porque obviamente la economía española es muy distinta a la economía americana. Y hay muchos libros que me parecen muy interesantes del tema del dinero. Pero que creo que habrá momentos que me los tendré que leer en diagonal, básicamente porque hay muchas cosas que no se aplicarán a nuestra economía. Pero tengo varios guardados, como el de Money, Psicología del Dinero y algunos más que me apetece leerme de autores bastante conocidos del tema de finanzas. Pero bueno, me leí... The Infographic Guide to Personal Finance, A Visual Reference for Everything You Need to Know, de Michelle Kagan. Es un libro muy corto, es literal... te lo lees en una tarde. Son infografías, tiene puntos guays porque te da como tips para ahorrar y cosas así. Pero luego empiezo a hablarte que si del 401k, el retirement fund, de no sé qué, todo en plan americano. Y todo eso te lo puedes saltar porque a ti no te sirve de nada. Son un poco lo que me da rabia de esto, ¿no? De que tengo varios libros que me quiero leer, pero que en las cosas base o en los tips o más en el mindset igual sí que me sirven. Pero en el resto de cosas así más específicas, pues no, porque no estamos en la economía americana. Entonces, bueno, este... esto me guardé y hice como algunas capturas de pantalla, algunas cosas que quería probar y tal. Pero me lo leí súper rápido porque esto... porque la verdad es que no me servía mucho. Pero fue como la primera cosita que me leí. Luego me leí el de Invierte en Ti. Me estoy leyendo Happy Money de... creo que es Ken Honda. Es básicamente un autor japonés que habla sobre esto, ¿no? Como sobre otra filosofía con tu relación con el dinero y tal. Esto me vas a extraer mucho tú aquí. Pero bueno, ahí voy, ahí voy. Creo que primero voy a empezar con estos que tengo aquí, que son en español, de economía española. Y luego, cuando ya tenga un poco más de base y tal, me será más fácil discernir, vale, esto no me sirve, esto sí. Y me los quiero leer igualmente, pero como os digo, habrá partes que haré lectura en diagonal. Después, mangas. Llevo bastantes mangas leídos. A ver, tengo tres en la lista, pero me he leído más. Me he empezado Tokyo Revengers. De hecho, tengo el segundo aquí porque me leí el primero. Me gustó mucho. Estoy avanzando con Beck también. Estoy mirando la estantería con los que tengo aquí. Me estoy leyendo Llegando a Ti, que han hecho ahora la reedición. Y estoy muy contenta porque estoy pudiendo seguir esta historia, que es una de mis favoritas. Es Kimi no Todoke. Después... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Tengo para leer algunas colecciones nuevas. Pero que me haya leído, me compré en Japón una... Bueno, los ocho o nueve primeros de Nekoto Oshisama, que es básicamente Aman and His Cat. Creo que es en castellano, en inglés. O sea, un hombre y su gato. Es precioso. El nivel de japonés no es muy complicado. O sea, sé que lo puedo leer guay. Y me sirve muchísimo para practicar la lectura, nuevos kanjis, etc. Este es muy cute. Llevo creo que dos o tres leídos de esta colección. Y luego me leí un libro que me compré en diciembre, ¿vale? Que es El viaje de cero. Que es como un spin-off de una historieta de cero. De A Nightmare Before Christmas, de Pesadillas de Navidad. Y es precioso. Es muy cuqui y me gustó mucho. Y a ver que me lo compré por eso, ¿no? Porque era de cero, que es perrito. ¡Perrito! Es un perrito precioso en cero. Sí, eh, eh. Y qué más me he leído. Es que me he leído más, pero estoy un poco out ahora mismo. Porque ya os haré un update de... Es que lo estáis viendo. Y os haré un update en un vídeo separado del tema de los mangas y tal. Porque me estoy organizando también toda mi colección de mangas en el Bullet. Y quiero hacerme un poco como la lista de las colecciones que quiero completar, las que quiero hacer, etc. Entonces ya os iré leyendo. Os iré leyendo. Os iré contando. ¿Cómo estoy? Estoy muy espesa. Pasemos ahora a la última parte del vídeo, que son los objetivos lectores para este 2024. Que tengo que decir que he empezado muy bien. Estoy cogiendo carrerilla en estos primeros meses del año. A ver. El año pasado no cumplí para nada. Pero es que para nada mi objetivo lector. No me acuerdo cuántos me planteé. Creo que... Creo que fue como... ¿Cuántos? A ver. ¿Se puede ver esto, no? ¿Algún reads? Reading challenge. Sí, pero quiero ver past challenges esto. Mira, en 2023 me propuse leer 23 libros y leí 17. A ver, que tampoco está mal. No me quedé muy, muy atrás. Pero el año pasado, buah, leer cero patatero. O sea, no. Aparte, el año pasado no contaba los mangas. Y este año he vuelto a decidir que lo voy a contar todo. Lo único que voy a contar... Si son tomos mangas finitos, no sé cómo contarlo. Si es, por ejemplo, una colección pequeñita como la de Milindo Milino. Creo que son seis, cinco o seis tomos. Pues igual lo cuento como uno. Pero luego cuando son los Kanzenban, pues estos igual sí que los cuento como un libro. Iré viendo. Iré viendo cómo lo cuento. Pero para este año me he propuesto leer 30 libros barra mangas. Ahora mismo, que estamos a marzo, casi mitades de mes, llevo 11 de 30. Así que nada mal. Nada mal. He leído mucho. Pero tú te crees que yo no puedo trabajar así, yo soy. ¿Por qué eres tan bonita? ¿Por qué eres tan bonita? ¡Ay, ay, ay! O sea, empiezo el año muy bien porque estoy prácticamente a la mitad del reto. Y llevamos, no llevamos ni tres meses del año. Así que, de Lujins. Y creo que solo he contado tres mangas. Y he leído más. O sea que, bien, bien, bien. Pero, bueno. Es básicamente un número para volver a coger el hábito lector. Sobre todo antes de ir a dormir. Que me estoy intentando leer los libros físicos antes de dormir. Y, bueno. El usar también el tiempo este de lectura para desconectar con libros que sean así más de ficción. Los mangas y tal. Pero también es un tiempo que es como invertido en mí para formarme en cosas que me pican el gusanillo a aprender. Como esto, ¿no? Filosofía. El tema de las finanzas. Ahora que me va por ahí, etc. Entonces, es como... Quiero mantener un poco... O sea, quiero leer ficción. Pero también quiero leer bastantes libros didácticos. De estos que digo yo. Pero, o sea, sé... ¿Qué? ¿Me metes pata? ¿No me metas pata? No se puede. Así no se puede, Joey. Dentro de mis objetivos para este 2024, como os digo, mínimo leer 30 libros barra mangas y buscar un poco el equilibrio entre ficción y no ficción. Otro de mis objetivos este año es leer más en castellano porque los últimos años estoy leyendo prácticamente al 100% en inglés. Entonces, me apetece volver a reenamorarme de la lectura en español. Especialmente pues esto, con algunos de los libros que quiero comprarme de autores españoles. Entonces, quiero leer más en castellano. Después, mínimo, ¿vale? Mínimo en lo que tenemos de año. Quiero leerme dos libros barra series de manga en japonés. Porque en este último viaje me traje algunos libros de lectura que en verdad hay un par que son de infantil. Y luego tengo alguno que es un poco más avanzado. Pero que son libritos relativamente fáciles de leer en japonés. Igual que algunos de los mangas que me he traído. Entonces, quiero hacer este esfuerzo, esta inversión de tiempo y ganas, en leer más en japonés. Para ir manteniendo el nivel y no perderlo. Porque realmente no practico mucho. Entonces, la lectura es algo que me fuerza a ir practicando. Me apunto todo el vocabulario nuevo. Cuando encuentro un kanji que no conozco, pues lo busco y me lo apunto también. Entonces, es como un dos por uno. Es lectura, pero también estudio de japonés. Entonces, quiero leerme esto. Mínimo o dos libros o dos series de manga. Este ya, digamos que ya lo he empezado y con ganas. Porque ya me he leído como cuatro libros. Sí. Leer más narrativa japonesa. No tanto sobre filosofía sobre Japón. Sino libros de autores japoneses. Pues como el de la librería Morisaki. El de Swing Beat Paste. Y también me gustaría leerme, porque tengo algunos ahí guardados de autoras y autores coreanos y chinos. O sea, me apetece como salir un poco de la narrativa occidental y meterme un poco más para allá. Si tenéis recomendaciones de autores orientales en general, me da igual. O sea, no verás que os hayáis leído que no son de autores occidentales. Y si digo, esta te la recomiendo mucho. Es muy diferente y tal. Por favor, abajo, que me lo apunto. Y el último objetivo, que ya creo que os lo he comentado un poco por encima. Sería el de leer más libros de no ficción. O sea, libros didácticos. De temas, psicología, salud mental. Que sabéis que esto es algo en lo que trabajo y digamos que me ayuda mucho en mi situación personal. Temas de finanzas. Cositas así random de lifestyle. Cositas sobre Japón. Sobre la vida, filosofía, estilo de vida japonés. Que sabéis que yo soy una obsesionada de Japón. Y bueno, con esto ya os he dado aquí el rollo máximo. Este va a ser otro vídeo de media hora. No sé. Cris vuelve y vuelve con vídeos largos. Tú, estoy charleta. Tengo acumulada toda la charleta que nos he dado en los últimos meses aquí. Aquí estamos. En fin. Yo sigo intentando mantenerme al día de tener un vídeo cada semana aquí en YouTube. Pero también tenéis un montón de vídeos y contenido exclusivo en Patreon. Tenéis toda la información abajo en la descripción. Por si os queréis unir a la comunidad. Y qué deciros que gracias por todo el apoyo en los últimos vídeos. De verdad, qué ilusión me hace volver poquito a poco, con buena letra. Y espero esta vez conseguir constancia. El objetivo de este 2024 es constancia. Y este ha sido un poco mi update lector de lo que va de año. Mis objetivos. Un poco de haul de libritos. Y nada más. No dudéis en dejarme abajo en la cajita de comentarios cualquier sugerencia de vídeos de libros. Porque sabéis que me encanta hablar de libros. Y ya de cara a marzo, finales de marzo, quiero hacer los wrap-ups. Aunque no sé si los haremos en directo o los haremos aquí. Ya os lo iré informando. Seguidme en Insta para no perderos ninguna de las novedades. Pero en principio sí quiero volver a hacer los wrap-ups. Porque así es como que me motiva también a ir leyendo más cositas. Y así iremos viendo si voy cumpliendo o no voy cumpliendo estos objetivos de lectura desde 2024. En fin chicos, que muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Tenéis en la cajita de la descripción los links a los diferentes libros. Por si os apetece cotillearlos. Mi link a Goodreads por si me queréis también seguir por allí. Patreon. Todo está en la cajita de información. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.